Buenos días, amigos. Hoy, como todos los viernes, con un invitado de lujo. Bienvenido, José Villalobos. Muchas gracias por tenerme aquí, lo primero. Y no, yo la verdad es que, si me dices que soy, pues bueno, soy un emprendedor. Me apasiona la tecnología, me apasiona el marketing, las ventas, la publicidad online y, sobre todo, pues bueno, me apasiona hacer crecer empresas. Es una de mis... Amigo, el invitado de hoy, para quien no lo conozca, es una persona que está tras bambalinas. ¿Es así, no? Así es. Que maneja los hilos de la cosa. Y hay un dicho muy de la vida cotidiana que siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Aquí al revés. José Villalobos, detrás de una mujer hay un gran hombre que es, digo yo, el alma que te he visto pues en acción y he visto todo lo que haces y lo que planifica, te complementa muy bien con Vilma Núñez. Ustedes ya saben quién es Vilma Núñez, una marketer, pues una emprendedora 100% adelantada, pues en lo que todo el mundo quiere hacer y referencia mundial en el habla espana para este tipo de cosas. José Villalobos, su esposo, y pues el que está tras bambalinas y el gran hombre de la empresa. Cuéntame cómo es eso, esa vida, pues no solamente la vida profesional, sino también la parte humana, cómo combinar todo eso, porque es un secreto, imagínate, yo me lo estoy imaginando, ese me costaría a mí mismo. Sí, es un reto, desde luego. Pero bueno, yo es verdad que hace 5 años, o desde que Vilma empezó su negocio, pues en marketing, yo soy, mi perfil es tecnología, programación, pero Vilma y yo empezamos a trabajar en España como proveedores de una de las agencias donde ella trabajaba y nos conocimos mucho, nos complementamos muy bien. Y cuando llegamos aquí a Estados Unidos, pues su negocio empezó a despegar y ella me transmitió lo mismo que transmite a todos sus alumnos o la gente que lee sus blogs, me transmitió esa pasión por el marketing. Entonces yo siempre lo digo, yo al final soy un programador que le engañaron para entrar en el mundo del marketing, me gustó muchísimo y debido al crecimiento que tenemos, pues bueno, ahora el mundo de la empresa es donde estoy. Pero sí es verdad que ese día a día con Vilma, en realidad, como todas las parejas que emprenden juntas, pues tienen sus momentos buenos, sus momentos malos, pero trabajar con alguien con esa pasión por lo que hace, que la sabe transmitir, te la sabe contagiar y al final pues la pasión sobre todo de ayudar a los demás con la educación, la formación, pues es muy gratificante. Mira, pero dijiste ahorita, bueno, entre comillas, te engañaron, te engañaron en el mundo del marketing y te hicieron empapar en todo eso, pero también es al revés, porque tú eres programador, yo no soy experto en la materia, pero programamos una persona que, correcta no es la palabra, que es derecha, que las cosas tienen que hacer bien, me imagino, ¿no? La lógica de las cosas y eso también complementa mucho lo que quiere hacer, porque usualmente lo que se dedica al marketing son como, yo diría que como bueno, desordenado, ¿verdad? Bueno, la misma pasión, entonces hay que centrar la cosa. Ha sido un complemento ideal para eso, no me imagino. Sí, desde luego. Claro. La mente de Vilma es muy creativa y bueno, pues tiene una perseverancia increíble y yo, pues bueno, yo soy más analítico, nos complementamos muy bien. Claro. Y bueno, también para todos los programadores que están ahí también fuera, pues os voy a decirles, al final el marketing, la publicidad es un negocio, la empresa es un negocio de números. Claro. Y es verdad que los programadores, pues tenemos unas cualidades, números, ventajas, algoritmos, pues tenemos ciertas ventajas. Claro. Es un mundo que se complementa muy bien. Desde el punto de vista de lo que ustedes hacen ahora, pues que los felicito y verdad que estoy sorprendido a veces de lo que tú acabas de decir y lo que veo. Pero ¿cómo explicarle y transmitirle a la gente? Eso se nace, se explica, se forma o a juro tienes que gustarte mucho. Vilma aprendió, fue instrucción propia o fue autoformación. ¿Cómo fue ese proceso y cómo se lo dicen a la persona? Porque me imagino, se te inscriben 100 personas, pero 100 personas no sirven para eso. O sea, estadísticamente es imposible. Pero bueno, la gente quiere. ¿Cómo decirle a la persona? Mira, no sirve. ¿Cómo fue el proceso de ustedes? ¿Cómo llegar hasta este momento? Es verdad que para mí, has dicho, oye, ¿cómo fue? ¿Aprendió o no aprendió? Yo creo que en realidad todavía no hemos aprendido todo lo que tenemos que saber. Bueno, es verdad. Es un proceso de formación continua, constante, la que tiene que tener todo emprendedor. Ya ni siquiera solo por la área del marketing o negocio. Al final, en un mundo tan cambiante, hay que tener claro cuáles son las prioridades de tu negocio a día de hoy, qué es lo que puedes hacer para que evolucione más rápido en este momento, cuál es la métrica más importante. Y para eso, al final, hay que estar formándose constantemente. Yo creo que educación continua, educación reglada, todo son cosas que son imprescindibles tenerlas. Y no tenerlas como que, oye, mis 22 años, 23, 24, 25, he terminado. No. El mundo hoy en día necesita una formación constante día a día. Todo el día aprendes y además en este mundo tú lo que vas a decir, cambiante, y sobre todo que va evolucionando la tecnología en todos los aspectos y si no nos adaptamos, ¿cómo hacemos? No, es que es eso. El que más rápido se adapta a los cambios es quién va a ganar. Sí. Esa es la realidad. Así mismo es. O sea, una pregunta que te iba a hacer y siempre la he pensado hacértela, ¿no? ¿Cómo haces tú o cómo hacen ustedes, verdad, para determinar? Bueno, voy a hacer un curso, por si te hago, voy a hacer celulares. Porque, ¿cómo tú tomas? ¿Es una intuición? ¿O mides el mercado? ¿O revisas qué es lo que la gente necesita aprender en este momento? Porque estar un poquito adelante de eso es bien importante, ¿no? Es para capturar, al final es un negocio, como tú lo dices, tienes que tener alumnos para que el negocio siga fluyendo. ¿Cómo visionas tú qué oferta académica vas a lanzar? Tenemos varias maneras. La primera es la intuición de nuestra fundadora. Ah, bueno, imagínate, sí. Me consta. Desde luego es una de las que muchas veces ella dice, no, tenemos que lanzar esto. Y el resto del equipo decimos, ah, pero esto, no sé, no tiene sentido. Y luego es un exitazo, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que la intuición, sobre todo de alguien que conoce el sector, el mercado de las necesidades, pues es importante. Después, si tienes una comunidad o si tienes, oye, si quieres en redes sociales, si tienes alumnos... ¿Qué pregunta, me imagino, no? Ellos mismos. Ellos mismos te van a dar la respuesta. Crean la necesidad. Pero luego, por ejemplo, hay maneras que la gente se piensa, oye, ¿cómo...? Y ya no solo para crear cursos, sino para validar ideas de negocio, startups, cualquier cosa. Al final, uno dice, déjame que miren qué comentan en los posts de mi competencia. Déjame que miren los comentarios que hay en los libros relacionados a esta temática. Y muchas veces nosotros, uno de los ejercicios que hacemos es que nos vamos a libros de Amazon y vemos los comentarios. Y dicen, ah, abajo. Me falta un poco de profundidad en esto. Ah, mira, esto. La gente quiere esto. Es una buena oportunidad de seguir, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de validar el mercado. Pero una de ellas es mirar lo que están haciendo. Pero ahí me hace una pregunta. Lo que no aporta la competencia. Entre manejar negocio, tienes una hija, Emma. ¿Y en qué tiempo haces tú ese trabajo? ¿O tienen personas que lo llevan para hacer eso? Bueno, es verdad que Visma y yo hacemos muchísimas partes. Entonces, pero gracias a Dios y al crecimiento que hemos tenido, cada vez podemos confiar más en nuestro equipo. Y el final es nuestro equipo el que nos ayuda a crecer. Pero bueno, no es hace tantos años que hacíamos absolutamente todo. Yo me recuerdo que hasta hace dos años yo todavía tenía una obsesión de revisar cada uno de los comentarios que ponían en nuestros anuncios. Y con anuncios que llegan a millones y millones y millones de personas, créeme que era una obsesión. Y era demasiado, ¿no? Entonces, bueno, al final, uno al principio lleva muchos sombreros. Sombrero de director general de finanzas, de marketing, de ventas. Pero poco a poco no importa. Las camisas, decimos en nuestro país. Te pones la camisa y te cambias. Nosotros son los distintos sombreros. Las camisas, pues oye, hay que ir. Hay que ir quitándoselas y dándoselas a gente que ha crecido contigo. Yo nunca he visto o he conocido un caso de un emprendedor exitoso que haya nacido rico y con todo el equipo. Está difícil. Entonces, ahí estás dando tú la razón. Amigos, vamos a hacer el primer corte y volvemos con José Villalobos de Convierte Más, experto en marketing. Ya volvemos. Un hombre sin estudios es un ser incompleto. Así reza un pensamiento de Simón Bolívar, nuestro libertador. ¿Tú quisieras continuar tus estudios? ¿Obtener una licenciatura o maestría? Graduarte en una universidad americana, pero estudiando en español. Estudia y gradúate en FGU Florida Global University, con clases 100% online, adaptado a tu horario, con docentes y tutores internacionales. Plataforma de vanguardia y planes de becas. Visítanos en floridaglobal.university Y empieza tus estudios de inmediato, tu nuevo futuro. Aprovecha el mundo de la educación bilingüe, la de mayor demanda en el campo docente de la maestría de Florida Global University en educación bilingüe. Conoce las oportunidades de desarrollo aplicada a la docencia y administración educativa en una presentación de éxito nacional e internacional con los detalles de nuestra oferta académica. Comienza el camino de la alta calidad académica con Florida Global University. Nuestra misión, tu futuro. Amigos, volvemos con la segunda parte de Dualdía Podcast y TV con un invitado de lujo, José Villalobo. Dime cuáles son los pilares que tú consideras más importantes para una estrategia de marketing de cualquier institución educativa. ¿Y por qué colocamos educativo? Porque es lo que nosotros hacemos y a la vez lo que ustedes hacen también, ¿no? Pues va a sonar simple, pero en realidad creo que es algo sobre lo que cualquier institución educativa tiene que basarse, que es poner al alumno o al cliente, en realidad el alumno es el cliente primero. ¿Qué quiere decir eso? Para mí es enfocarse en las necesidades o en lo que busca esa persona a la hora de obtener el título. Al final un título son conocimientos, sí, pero sobre todo para los alumnos un título es la posibilidad de ofrecer garantías a una empresa que le pueda contratar. Entonces muchas veces las empresas educativas se enfocan demasiado en el contenido y no en el cliente. Entonces para mí es básico que cualquier empresa, ya no solo educativa, ponga primero las necesidades del cliente incluso por encima de sus propias necesidades y objetivos. La competencia lleva a eso, ¿no? Inclusive la oferta académica está en amplia ahorita y tanta competencia que tienes que enfocarte en qué es lo que quiere la persona, cómo se siente o qué necesita para que usted pueda enfilar la batería en eso. Así mismo y no solo porque al final muchas empresas educativas piensan, oye, pues mi cliente es un cliente de una sola vez. Pero esto está cambiando. Cada vez hay más personas que hacen una carrera, dos carreras, un máster, dos másteres, diez cursos de formación, diez certificaciones. Entonces al final priorizando a los clientes y entendiendo sus necesidades lo que conseguimos es retenerlos a más largo plazo, ¿no? Y eso es lo que las instituciones tienen que enfocarse mucho. Es también en intentar aumentar esa retención. Un máster está bien, pero dos másters también están muy bien. ¿Y tres? Y tres es una maravilla. Bueno, cuando yo soy mayor que tú y yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, o como cuenta mi padre, cuando él era bachiller, hacer bachiller de educación media era lo máximo. Después cuando yo estudié era tener una licenciatura. Después tener un máster, un doctorado, postdoctorado, tres idiomas, manejar redes sociales. O sea, un sinfín de cosas que te pide el mundo actual y mientras más conocimientos tenga, no solamente por el título. Obviamente el título, como tú lo dijiste, es dar una seguridad de que tú adquiriste unos conocimientos. Es un objetivo de vida, pero también es conocimiento que vas adquiriendo y que todo eso da la experiencia y la facilidad de hacer las cosas, para ponerlas en práctica. Mira, hablando de eso, tenemos un convenio en conjunto entre Convierte Más y Florida Global University. Y acabas de decir algo del título. Explícanos un poquito más la importancia o la necesidad que sentimos ambas partes en complementarnos en esto. Sí. Como has dicho, es un mundo con muchísima competencia. Y entre tanta competencia también las empresas tienen una necesidad de garantías. Claro. La gente que le está presentando un currículum, que ha hecho unas pruebas, tiene los conocimientos necesarios. Claro. Y para eso, estas certificaciones son un sello, un aval muy importante, que les das esa confianza. Ahora, y volviendo a lo de poniendo primero al cliente, esto es poniendo a la empresa que le va a contratar al cliente. Pero poniendo al cliente, lo que en este caso a nosotros nos aporta muchísimo estas certificaciones es que una entidad como una universidad formal en Estados Unidos, Florida Global University, pues está diciendo de verdad nuestros contenidos. Son unos contenidos de calidad. De valor, claro. Eso le da la confianza al cliente de que lo que está comprando tiene unas garantías de calidad. Claro, académicas. Unas estándares, unas garantías académicas. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Al final, yo soy de los que piensan que lo importante es los contenidos, es decir, es el conocimiento. Claro. No el título detrás, pero muchas veces el título que lo que ofrece es una garantía de calidad. Exactamente. De eso y una garantía también para el empleador, que al final es muy importante. Si uno es emprendedor, ok, está bien, pero para el empleador es una garantía absoluta de calidad. Mira, poniéndome la sombrera, como dicen en España, me voy a quitar el de Hoss, me voy al de Florida Global University. Y tú has dicho alguna cosa muy importante. No, ya un currículo para ser profesores, ¿no? Y obviamente tiene que cumplir con unos... ¿Qué pide aquí la comisión? La licitativa, una maestría, hasta un doctorado. Yo veo que cumplan con eso, pero inmediatamente me voy a qué más hacen. ¿Ves? Primero, y esto es una cosa mía, personal, si tiene un correo HomeMail, me da confianza. No cojo HomeMail, sea malo. Yo asocio HomeMail, yo personalmente, a cuestión antigua. Veo si tiene Gmail, maneja Google Drive, ¿verdad? Si sabe algo de aulas virtuales, si ha dado clases en entornos virtuales. Pero si esa persona me trae unos certificados, estoy seguro que va a estar de primera línea más que el otro que no me trae los certificados. Así es. Es importante tener ese título o ese certificado que avalen de que se cumple con unas certificaciones académicas o unos estándares para ese tipo de cosas. Así es. Eso al final es una garantía de tranquilidad para la persona, para la parte contratante. Sí. Mira, lo voy a hacer en un cuento aquí de mi madre. A lo mejor, no viene el caso, pero sí tiene que ver. Mi madre, obviamente, educadora, tiene doctorado, estudió en España, como ya lo sabe. Y, obviamente, es otra generación más allá que la mía, muchísimo más que la tuya. Y siempre me viene diciendo, a mí me dicen Gerardito popularmente, mira, tengo un profesor que está buscando trabajo y me manda los currículos, currículos de 27 páginas. Yo respeto mucho eso, tantas cosas. Pero que se fijo, uno, manejar, obviamente saben de educación, pero si no te preparaste para formar parte del mundo anterior al nuevo, ya está fuera de mercado. Entonces, el profesor que se quedó pizarrón y lápiz ya no es un profesor completo, porque esa tendencia que había hace 20, no digamos, 25 años, se ha transformado un profesor que maneja una computadora, un Zoom, que monte un PowerPoint, lo más sencillo, sino la cosa más complicada, que pueda modificar un arte rapidito y mostrar a los alumnos mantener una conversación. Entonces, eso se ha transformado el mundo. Entonces, cuando mi mamá me manda esos currículos, dime la edad que tiene y dime si maneja esto antes de que me mande un currículo. Así se ha puesto el mundo, por eso es que la gente tiene que prepararse. Así es. Y es como la escuela tuya. No es una universidad, pero tiene una importancia tan vital para cualquier ámbito de la vida, no solamente educativo, sino de trabajo, de preparación, que ahí viene la importancia de lo que ustedes hacen. Así es. Para nosotros, todos los cursos nuestros son unos cursos, pues hay cursos estratégicos, pero hay cursos tácticos que ayudan a no solo digitalizar, sino a ser de verdad eficientes en el día a día de las operaciones de esa área en concreta. Al final, pues hay muchos estudios teóricos que están muy bien, pero la parte práctica muchas veces es lo que está buscando el empleador, lo que necesita el negocio concreto. Ahora, y por eso yo soy tan partidario de la formación reglada y formal, tener los conocimientos y los pilares estratégicos... No tiene precio tampoco, claro. Te aporta y te suma una barbaridad a la parte táctica. Por eso es un complemento tan... No, y no solamente... Entonces sumar todo. Es difícil que la gente lo haga, pero ahí tenemos que llevarlo. Así es. Nosotros igual también, en la parte de los currículum, siempre miramos cuáles son las certificaciones que se están haciendo, cuáles son las certificaciones que esa persona ha hecho por placer. Ni siquiera... Muchas veces decimos, ah, pero este currículum es un psicólogo. ¿Por qué está aplicando aquí a publicidad online? Pero mira, tiene cinco certificaciones de publicidad online. Claro. Bueno, es alguien que ha encontrado una pasión en esa área, ¿no? Así que son indicadores también de trabajo con el que uno disfruta. Así es. Bueno, amigo, lamentablemente tenemos que hacer un corte al tiempo, nos apremia. Así que ya volvemos con la tercera parte de Edu al Día TV con José Villalobos. Aprovecha el mundo de la educación bilingüe, la de mayor demanda en el campo docente de la maestría de Florida Global University en educación bilingüe. Conoce las oportunidades de desarrollo aplicada a la docencia y administración educativa en una presentación de éxito nacional e internacional con los detalles de nuestra oferta académica. Comienza el camino de la alta calidad académica con Florida Global University. Nuestra misión, tu futuro. Amigos, ya venimos con la tercera y última parte de Edu al Día Pocas y TV con José Villalobos, el celebro de traje bambalinas de ConvierteMás y Vilma Núñez. Mira, dime que nos comentes cuál es lo importante que debe definir el público objetivo al aplicar estrategias de marketing educativo. Siempre hablamos de marketing educativo. Me imagino que es todo general, ¿no? Pero vender educación es difícil también. O sea, vender algo intangible. No es lo mismo vender un televisor. Bueno, lo toco, me lo pongo, lo veo, que vender algo educativo. Es verdad. Pero quizá el reto sea justo eso, que al final pensamos que estamos vendiendo algo intangible, cuando en realidad es posiblemente lo más tangible que estamos vendiendo. Porque les estás vendiendo crecimiento profesional, les estás vendiendo al fin del día, les estás vendiendo dinero, que es una carrera lo que van a tener. Se estás vendiendo... Entonces, muchas veces lo que tenemos que entender es eso. Es que no comprendemos exactamente los sueños del cliente, los miedos. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Lo está haciendo porque es su vocación? ¿Lo está haciendo porque quiere crecer más en su empresa? Porque sabe que si tiene que hacer el currículum, que si tiene que echar un currículum para una empresa nueva, al máster le va a subir un 30% de su sueldo. Al final eso son cosas tangibles que podemos utilizar. Y es gran parte de los mensajes que se tienen que trabajar. Y yo lo veo faltar mucho. Mira, nosotros tenemos aquí varios aliados, y siempre le otorgamos unas becas para que le dé a la gente. ¿Y cuál es el mensaje? O sea, cuando tú lleves a una persona y le regalas un televisor, bueno, lo estás ayudando a entretenerse, pues le regalas una nevera, un refrigerador. Sí, va a solucionar algo en la vida inmediato. Bueno, no tiene dónde guardar la comida. Pero si le das a los estudios, es la oportunidad de cambiar su vida. O tener un mejor trabajo, y eso es para toda la vida. Se ve intangible y después que tú lo dices, ahí ve el tangible. Así es. Yo creo que además todo el mundo quiere. No es que lo necesiten, que también. Es que quieren, claro. Es que quieren este producto. Lo que tenemos es que hacerles ver por qué lo quieren. No simplemente por el hecho de, es que la vida me ha dicho que tengo que estudiarlo, porque es lo que dice la sociedad. No, porque realmente lo quieres. Hace 30 años, no le decían hace 40 años, yo puedo hablar de 40 años, tú hablas hace 20 años, ¿no? Usted tiene que estudiar, ¿verdad? Y usted tiene que ser abogado. Lo típico de antes, tiene que ser licenciado, tiene que ser maestro de escuela. Bueno, no tiene nada malo esas profesiones. Pero los hijos de ahora de uno, yo que tengo unas de 15 años, 16 años, ninguna que sea ni licenciado, ni abogado. Y entonces, esas otras profesiones. Y ahí es donde tenemos que adaptarnos. Así es, ¿no? Y además, en el mercado ahora mismo, hay una cantidad de profesiones nuevas, que en realidad no es que sean nuevas, sino que son evoluciones de los puestos anteriores. Pero sí es verdad que tenemos la suerte de que también quien elige estudiar, lo hace también por vocación y por misión. Entonces, eso es una ventaja. Mira, ¿sabes qué? Hablando de eso de profesiones que uno no sabe que existían, te hablo de un caso concreto de Copywriting. Y yo, con todo lo que yo digo, que soy muy avanzador, no sabía qué significa. Me doy cuenta ahora lo importante es que saber escribir o transmitir un mensaje. Así es. Sí, ¿no? Y además, Copywriting es uno de los ejemplos de profesiones que han existido toda la vida. Simplemente han evolucionado. Incluso a les ha lanzado un nombre nuevo. Pero anuncios en los periódicos llevan habiendo... 200 años, claro. Entonces, de hecho, yo en libros de Copywriting ves cosas antiguas escritas de hace 150 años y dices, oye, pero esto es una maravilla de textos de ventas, de textos de persuasión, ¿no? Claro. Y son unas de las cosas que todos los negocios y todas las personas tienen que aprender. Mira, hasta hace, no sé si te acordes, pero ocho años, voy a contactar en una empresa, en una institución educativa, en cualquier parte de un gremio, una asociación, vamos a contactar a un community manager. Es un tipo que sea normal, o una persona que se dedicaba a verla, agarrar una foto y ponerle un texto y montarla en cualquier red social. Eso ha evolucionado porque ahora esto, me imagino que es específicamente cada cosa, el que pone la foto, el que escribe el texto, cuáles redes apropiadas, eso también ha evolucionado demasiado, ¿no? Sí, mucho y más cada hora con tantos canales, con tantas redes sociales distintas que hay. Pero al final un community manager es un gestor de comunidades, que es, oye, déjame que cree contenidos o que comparte contenidos con mis seguidores que les vaya a entretener. Pero solamente hay que, fíjate, lo que vas a decir, voy a crear un contenido, no es ponerlo, no es la estrategia, no es los colores, no es como uso la letra. Así es, sí. Debería saber de todo, ¿no? Y hay muchas definiciones de community manager, pero para mí sí que es verdad que la gestión de contenidos, un creador de contenidos y no puede hacer gestión de comunidad, pues sí que es verdad que aporta muchísimo, muchísimo. A veces me encuentro con empresas, obviamente el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero hasta hace dos o tres años, ¿para qué voy a invertir en redes sociales? O una empresa, si van a tenerlo, porque todo el mundo lo tiene. Cada vez se ha ido, pues, especificando y apuntando que tienes que invertir en eso. A la vez, como en la parte de ventas, como en la parte de redes sociales. Porque los dos van de la mano. Así es. Puedes tener mejor producto, mejor todo, pero si no lo comunicas, no lo anuncias, no tienes nada. No, y además esto es muy fácil. ¿Dónde tienes que invertir? ¿Dónde están tus clientes? ¿Dónde están tus clientes? Ah, en las redes sociales. Así mismo es. No hay otra, no hay otra. No hay otra. Al final, anunciarte en una valla publicitaria de al lado está muy bien si tus clientes están ahí, la van a ver. Pero en realidad, tus clientes, cuando están entretenidos, cuando están con tiempo muertos, están utilizando las redes sociales. Mira, pero es que las vallas publicitarias han ido desapareciendo desde el tiempo. Porque la gente va en el carro manejando y eso es un segundo. ¿Verdad? Pum, la vio y salió corriendo. O va a un juego y lo ve. Pero en realidad pasas ocho horas, diez horas, no en un teléfono, en cualquier aparato de esto, pero viendo la red social, viendo Instagram, que eran leyendo la noticia, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que adaptarte ahí, ¿no? Hay que adaptarse. Y además es que cualquier empresa tiene que anunciarse dónde están sus clientes. Ah, sí. Los clientes están, ya sea Instagram, Facebook, TikTok, cualquier plataforma están ahí y por tanto hay que estar. Te voy a poner una pregunta difícil y si te, como dicen en España, si quieres mojarte, te mojas. Es así, ¿no? Yo, y le digo por mis hijas y yo siempre, porque son unos tan diferentes de las edades jóvenes, mis hijas, yo les hablo de Facebook y me dicen nadie está en Facebook. Es que es Facebook, yo no tengo cuenta de Facebook, no me interesa, o sea, ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar entre 10 años? ¿Qué pasa? Yo veo que todos los compañeros lo hacemos nosotros, ponemos el dinero en Facebook para que Facebook maneje Facebook e Instagram. Pero entre poco, ¿para qué poner dinero ahí si las que vienen atrás de los 15, 18, 20, que son los consumidores del mañana o dentro de poco no van a estar ahí? ¿Qué va a pasar con Facebook, por ejemplo? Eso es verdad. Ahora, al final hay que estar, y ahí has dicho algo muy bueno que es los consumidores del mañana, hay que estar donde están tus clientes actuales. Ah, claro, porque me necesitas dinero. Financiando el dinero, te están dando ahora mismo el crecimiento, pero no puedes descuidar dónde están tus clientes futuros. Por eso al final también depender de una sola red social, de una sola plataforma es un riesgo como empresa. En cualquier empresa, si no hablamos de redes sociales, si solo tienes un producto, una línea de ingresos y esa línea de ingresos se tambalea, tiene que tener varias. Entonces es importante estar en todas y sobre todo también intentar ser dueños de la propia comunidad. Por ejemplo, si tú eres dueño de las bases de datos de los correos, si tienes una relación dentro de un ecosistema que tú controles, tienes menos riesgos a cambios en redes sociales. Claro. Pero hay que estar en todas. Pero ese es parte del secreto y por eso es que la gente tiene que estudiar en ConvierteMás con José Villa y Vilma Núñez. José, una última pregunta, rapidito, ¿qué proyectos nuevos tiene para el 2021? 2021 es un año... Ya llevamos tres meses. Ya llevamos tres meses, ha sido un año... Ya sabemos todos lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, es un año importante, pero que para la educación online sobre todo ha sido un año de mucho crecimiento. Entonces, bueno, tenemos proyectos de hacer crecer toda nuestra educación continua, nuevas líneas de negocio, mercados nuevos como el Estados Unidos en el que estamos creciendo mucho y algunos proyectos secretos que en los próximos meses saldrán a la luz que nos hacen muchísima ilusión y en los que llevamos pensando años y que por fin van a tomar la luz. Buenísimo. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo con José Villalobos. Un placer tenerte aquí con nosotros y disfrutar no solamente de tu compañía sino de tus conocimientos que son infinitos. Un placer. Fíjate que engañas a la gente. Cualquiera que te ve por ahí dice, bueno, el señor que va por ahí no sabe nada, pero resulta que él es el cerebro. Y voy a hacer una pequeña acotación de José Villalobos que lo estoy conociendo ahora. Una persona que se ha formado por ti mismo, ¿cierto? ¿No? Y que ha evolucionado y sobre todo una persona joven todavía que tiene una proyección hacia el futuro. Te felicito. Ahí en mi crisis de los 40 pero sí, el cerebro al final es verdad que esto, Vilma es quien es la CEO, la fundadora, la que está detrás de todo, convierte más y yo me siento muy agradecido de junto a ella poder llevar este barco y seguir aprendiendo todos los días. Así mismo es. Por cierto, es del Barça, no mentiras, es del Real Madrid. Corta ahí, corta ahí. Hasta luego, hasta el próximo viernes. Saludos. Gracias. 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 Gracias.